La perdona no en grata, le lloré de mal Me nombre es Tom Frampis, puedes escuchar Ahora yo me voy y la fiesta ya está La perdona no en grata, le lloré de mal Me nombre es Tom Frampis, puedes escuchar Ahora yo me voy y la fiesta ya está La perdona no en grata, le lloré de mal La perdona no en grata, le lloré de mal